3 3 Hola madre, pero otro vato salió como si estoy disparando con escopeta y otro güey se paniqueo, güey. Yo no sé lo que decir sobre eso. O sea, eso es para ir con X. ¿Te murió de la cañon, o te murió de la cañon? Oh, yo murió de la cañon, güey. Yo estaba 200 HP, también. Pero, ¿cómo lo mataron? No entiendo, güey. O sea... Dole el cañón, güey. Pero, güey, ya me le di un cañonazo ya, güey. O lo tiran al mismo tiempo, güey. Sí. Vamos a ver qué. Ah, chingada. Ah, qué la bestia, güey. Ah, qué bien, chingada, chingada. Peace, pues. ¿Estás listo? ¿Estás listo? No tengo que ir. ¿Puedo ir a la batalla? No, 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 no. Estás lagando. Eso con 0 de ping, güey, en esta, güey, ayuda mucho, güey. En ese tipo de partida, güey, ayuda mucho el ping, güey. Es inteligente. Porque, en este, güey, si ves como que se medio laggean, güey. Les cuenta los disparos, güey. ¿Eres dual viana? Eso es lo que no quiero pasar, güey, literal, güey. Mira como está rotando el batman bug, güey. Está below. Es que sí, güey. El chile aquí se va a hacer muchos surges, güey. Alquiler en esta, güey. Si está aquí es un buen, güey. No podemos hacer nuestra montaña, güey. Porque esos, güey, están yendo primero, güey. No, no, pero... A ver, cuál montaña, güey. La montaña nos la están tallando, güey. ¿También? Si. Tenemos duo en la montaña. Duo como a la mitad de Bastion Split. Y un duo en Split, güey. Otro gato me lo pasé de hacker, güey. Ya, ya tenían vida, güey. No, los otros, el... El de fondo, güey. La noticia de la King Classic, güey. Deleteé al otro bato, güey. Le metí como 160, güey. 130, no más, güey. 130, no más, güey. Sí, güey. Puro ding, güey. Es que no. Es que no se puede hacer eso, güey. ¿Por qué pelea, güey? Ni match team, güey. De hecho, estuve viendo la de Europa, güey, y Suha dijo que está muy buena esta season porque es muy malo que mantengan a la gente acostumbrada a una rotación, güey. ¿Cómo, cómo, cómo? Gracias. 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 Gracias.